La Puerta Tarde sea el olvido de negra voluntad Y si quieres convencerme de que en esto hay algo más Confieso que he seguido No creo que exista en esto algún sentido Y no consigo cambiar la moda Y no practico lo suficiente Se vuelve urgente Salirá ahora No quieren más productos Plena tempesta Algo ha corrido al velo Protesto y descubran esto mil sonidos a escuchar Y no consigo cambiar la moda Y no practico lo suficiente Se vuelve urgente Salirá ahora Se vuelve urgente Salirá ahora Se vuelve urgente Salirá ahora Ni una sola vez Le han abierto La puerta La puerta Que conduce Ni una sola vez Se les ocurrió Dar un salto a la oscuridad La puerta 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 La puerta